les voy a mostrar chicas como hacemos punto cruz entonces el punto cruz es precisamente una cruz que la vamos formando cruzando dos hebras en una dirección y en otra y hay dos formas de hacerlo empezamos así dejando una colita de la de atrás suelta vamos a hacerlo haciendo medios puntos y después volviendo cruzando por ejemplo así una más y volvemos ahora estoy acá ahí hicimos todos medios puntos hicimos 1 2 3 4 5 medios de puntos y ahora lo podemos cruzar ven cruzamos vamos cruzando uno por uno acá cruzamos uno por uno ahí ven que están los cruces y la otra posibilidad es hacer esto otra vez acá arriba hacemos uno por uno hacemos uno en esta dirección y ahora lo cruzamos ahí va el cruce ahí va lo cruzamos ahora acá medio punto para acá y ahora lo cruzamos acá y ahora lo cruzamos vamos acá arriba y ahora lo cruzamos vamos acá arriba y ahora lo cruzamos queda bien cerrado queda bien cerradito el punto y es una de las técnicas que más se usan el punto cruz y medio punto para alfombras y todo tipo de tapetes pero algo que es muy meticuloso de mucho diseño pequeñito también obviamente lleva bastante tiempo hacerlo pero esto no es una carrera es bordado bueno miren qué lindo que queda eso quería mostrarles 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 Gracias por ver el video.